Qué pobres tan ricos en el corazón. Como no me queda de otra, voy a tener que confiar en Alejo para que esto de irnos a su casa de veras sea por unos días nomás y que después me dé la custodia de Emiliano para ya no tener más broncas. Papá. ¿Qué haces, amigo? No, no, por favor. Eh, nada más quiero dejar claro que no vengo solo. Trago guardaespaldas, chofer y abogados que vienen listos por si a tu querido padre se le ocurre agredirme otra vez. Como es un poco violento el sencán. Vamos, que damos, que no, don Pablo. Viene, me llamo, papá, por favor. Lo mejor. Ya estoy listo, papá. Eh, campeón, qué bueno. ¿Ya nos vamos? Ya, casi. Antes, como por fin vamos a vivir los tres juntos, ahora sí ya le puedes contar todos nuestros secretos a tu mamá. ¿Qué secretos, Emiliano? Pues, este teléfono me lo dio mi papá y desde aquí le hablaba todos los días. ¿Hiciste eso hace un día, Emiliano? Sí, nunca me cachaste. Y también cuando me escapé de la casa de Paco, él me compró unos tenis y, pues, él me los guardó hasta que él me los llevó a la escuela. Tú creíste que eras sorpresa, ¿te acuerdas? Ya ves, Lupita, como el amor y la confianza que nos tenemos mi campeón y yo es mucho más fuerte de lo que tú creías. ¿Y por qué te pusiste tan seria, mamá? ¿A poco te enojaste por los secretos que tenemos mi papá y yo? Mira, hijo, lo que pasa es que yo todavía tengo muchos pendientes. Perla, ¿puedes llevar a Emiliano a que se despida de mi papá y de Carmelita y lo que recojo mis cosas? Vente, Emiliano. No me tarda, papá. Dale, campeón. Voy por mis cosas. Por fin llegamos. Está padrísima tu casa, papá. Nuestra, hijo mío, nuestra. Pasa, pasa. Bienvenida a esta tu casa, Guadalupe. Mi papá, tiene un cuarto para mí solo. Voy a ver cómo quedó. Ey, ey, llévate esto. Acomódalo de una vez. Sí, papá. ¿Qué te parece su carita de alegría? Está increíble verlo así sin tener que aguantar la asquerosa pobreza que tú le dabas, ¿no? Si no me voy de aquí, contado y Emiliano, no más es porque quiero ver tu firma en el papel de la custodia. Sinceramente, ¿qué puedes ganar con que yo te ceda la custodia de mi hijo? Si de todas maneras ya te quedó muy claro que mi niño lo que quiere es estar conmigo, ¿no? ¿Ahora qué? Si tú me ayudas haciendo bien el papel de esposa feliz, en una de esas se pueden ir más rápido de lo que tú esperas. ¿Ves? ¿Por eso te conviene sonreír? Emiliano, apaga eso. ¿Ahorita? Ahorita. Ven conmigo. Tenemos que hablar muy en serio, Emiliano. Yo ya sabía que estás cambiando. Pero confío en que no vas a dejar de ser el niño bueno que siempre has sido, a pesar de todas esas mentiras que me dijiste. Pero no hice nada malo. Lo único es que tenía secretos con mi papá. Es que ni cuenta te das del tamaño de lo que estuviste haciendo. A ver, dime una cosa. La carta que me mandó Miguel Ángel Cotomás, ¿la perdiste a propósito? Eso no es lo importante, mamá. Ahorita lo importante es que tú y mi papá ya se casaron y que por fin estamos con él. Pero claro que es... Solo vengo a desearle a mi niño que pase la mejor de las noches en su nueva casa. Venga para acá. Y a ti, Lupita. ¡Opa! Vengo a recordarte que no tienes por qué dormir aquí. Nos espera una recámara mucho más grande. Que te aproveche. Yo de aquí no me voy como la ves. Bueno, como tú quieras. Buenas noches, campeón. Gracias, Oyuki. Guácala, yo no voy a comer eso. Trae unos hot cakes o algo más rico. No, Oyuki. Sí, Oyuki. Ve. ¿Ve? Con permiso. Lo único que hizo Oyuki fue ser amable contigo. Ahorita que venga te disculpas con ella y pobre de ti si le vuelves a hablar así. Y a la otra te comes lo que te dan. ¿Entendiste? Ya déjalo en paz, Guadalupe, que para eso está Oyuki. No, no lo dejo. No tiene por qué tratar así a la gente. Así que ni le digas eso porque se ve que te aprende así. Bueno, ya. Déjame unas discusiones para después. Estuve pensando que lo mejor para Emiliano es contratarle maestros privados para que termine el año escolar. No, 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 no quiero eso. Tú me dijiste que me ibas a llevar a una escuela nueva. Falta muy poco para que termine el siglo escolar. Y no tiene ningún sentido que sigas yendo a esa escuelita. Mejor te quedas aquí con tu mamá y tomas clases particulares. Y luego ya para el año nuevo buscamos un buen colegio. ¿O tú qué opinas? Mientras no deje de estudiar y no pierda el año, pues estoy de acuerdo. Entonces no se diga más. Me iré a la oficina feliz de que mi mujer y yo por fin nos pudimos poner de acuerdo en algo. No se te ocurre irte de la casa conmigo. Quiero verlos aquí cuando regrese. Yo sí tengo palabra. Nos vemos, campeón. Pórtate bien y no hagas enojar mucho a tu mamá. Siéntate bien. Siéntate bien, Emiliano. ¿Quieres aprovechar el tiempo conmigo, Guadalupe? Si me estás proponiendo lo que se me afigura que me estás proponiendo, no estoy para aguantar tus payasadas. Hazte para allá. Ya, Lupita, no te hagas tanto en el lugar. Seguro que todavía recuerdas exactamente como si fuera ayer las noches de pasión que vivimos hace diez años. Fíjate que no me acuerdo de babosadas. Y te lo estoy diciendo un buen plan, Alejo. Ya me conoces, hazte para allá. ¿A quién no te vas hasta que vuelvas a ser mi agua, Guadalupe? Suéltame o no respondo, Alejo. ¿Qué? ¿Si me quieres golpear? Mejor. Así voy a disfrutarte más. Como una hermosa bestia salvaje que sirve para domar. Exitas. Ahora sí te vas a acordar por qué me dicen el culo del sexo. ¿Verdad que así se hace una llave? ¿Eh? Mira, Emiliano. Míralo. Oye, no te vas a quedar calvo, ¿eh? Tienes el culo muy resistente. Sí, sí lo tiene. Sí lo tiene. Ay, mi besito. Esto de la lucha libre, la verdad, la verdad no me encanta. Pero sí estuvo bien. Fíjate que tu mamá te enseñara por qué. Me quedo tranquilo, ella te puede defender si yo no estoy. Y nomás te enseño un poquito, ¿eh? Todavía me faltan unas llaves que vienen que me sé, ¿eh? No, pues, a la otra me invitan, no sean gachos. Yo también quiero jugar. Estoy bien contenta de vivir con los dos y de verlos juntos y todo. Ándale, mi hijo. Termínate de vestir, te vas a enfriar. Órale, mi hijo. Va. Te vuelves a pasar de listo y te va a ir peor. Cárpita. Te sugiero, solo si quieres, ponte el vestido nuevo que te compré. Tienes que estar especialmente guapa para la cena y... ya no tardan en llegar los invitados. ¿Me permites? Gracias. Pues, con todo respeto a la memoria de doña Mati, nada parece provenir de una situación forzada, ni mucho menos. Al contrario, su familia es totalmente encantadora. Muchas gracias. Fue un gusto recibirlos, pero como ven, ya es muy tarde para que mi hijo esté despierto. Lo voy a ir a acostar, si me permiten. Emiliano, despídete. Buenas noches. Sin duda es una gran mamá. Disculpe, señora, solo una última cosa. Cuando Alejo se presente para el cumplimiento de la cláusula de don Aureliano, le pido que su simpático hijo y usted también lo acompañen a la oficina, si nos hace el favor. Sí, con mucho gusto. Ahí estaremos con permiso. Gracias. Permítame un momento. Sigan cenando. Siéntanse como en su casa. Nada, Lupe, estuviste muy bien. Te felicito. ¿No crees que me tiene tan contenta que quieren que Emiliano esté a lo de la mentada cláusula? Mi hijo no tendría por qué andarse metiendo en ese ajo que es de adultos, Alejo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Lupita, ¿qué crees? Tu opinión es lo que menos me importa. Así que los dos se presentan allá, porque si a mí no me dan la herencia, ¿qué crees? Ustedes no salen de esta casa. Buenas noches. No te preocupes tanto, mi amor. Emiliano ya se durmió. No. Yo lo que tengo es que te extraño, no más eso. Yo estoy igual, hombre. El día se me hizo eterno nada más de pensar que tienes que estar ahí cerca de ese partán, hombre. Porque yo lo conozco bien, Guadalupe, y te juro que se aleja o trata de hacerte algo. Tú te callas. Yo me sé defender sola. Además, hoy que vinieron las gentes estas de la editorial se ve que quedaron tranquilas. Y si todo sale como va esto de tener que vivir aquí, no va a durar. Ojalá. Porque yo no puedo aguantar mucho esta situación, ¿eh? A mí me pasa lo mismo. Y eso que casi todo el día nos hemos estado echando telefonazos, tú y yo. Bueno, aquí voy a estar a la hora que me necesites, ¿eh, Guadalupe? Y mañana voy a verlos otra vez, a Emiliano y a ti. Entonces ya quiero que sea mañana. ¿Cómo? ¿Para qué, Menzo? ¿Para verte otra vez? Te amo. Te amo, Miguel Ángel. Te amo. Te siempre siente con los ricos besos que tú.